El negocio de pintar caritas es muy divertido, pero también los beneficios monetarios son muy buenos. Marcela Marad les enseñará los pasos básicos para poder empezar a pintar caritas lindas. Marcela demostrará los diseños más populares y también consejos que le ayudarán a empezar a pintar. No se pierdan esta clase.